Fierro, ahora tengo vuestra clave pública, la de los cuatro. Antes tenía solo la de Fran, por eso solo se la ha podido enviar Fran, por eso solo la puede leer él. Ahora, cuando yo tengo todas las claves públicas, si yo le darte un mensaje y os lo mando a todos... ...a darle a enviar... ...a... ...perdón... ...este mensaje se cifrará. Cifrar, no sé qué... ...sí? Mira, a ver si lo podéis leer los dos. Ah, no. Solo va a poder leer Fran. No pueden leer, no, ¿no? Sí? No. Sí. 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 Tengo que poner a cada uno lo suyo. Entonces lo voy a apuntar aquí. Nada. Y luego lo voy a apuntar aquí. Añadir a naso 0.65.com. Añadir. Además me selecciona la clave. Añadir. Ya me la selecciona él. Y añadir. 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 Añadir.